En pleno centro de la ciudad de Tacna, existe un verdadero oasis para el cuerpo y el alma. Un lugar ideal para descansar, recuperar energías y retomar las actividades cotidianas con una actitud totalmente renovada. Para aquellos que buscan una mejor calidad de vida, bienvenidos a Image Spa. Un sueño que se inicia hace 15 años cuando el señor Jaime Vicente, nuestro gerente general, empieza a formular la visión de presentarle a Tacna, al sur del país y al norte de Chile, un lugar apropiado y del mejor nivel donde poder relajarse y combatir el estrés provocado por la rutina y el trabajo diario. Y cuando hay optimismo, voluntad y trabajo, los sueños se hacen realidad. Image Spa, abre sus puertas. Contamos con cámara a vapor, cámara seca, sala de descanso, duchas españolas. Los baños turcos son un excelente complemento a estos tratamientos y están especialmente indicados en el caso específico de la celulitis. Por medio del estímulo del calor, se logra una relajación muscular y vascular que aumenta a su vez el flujo sanguíneo a los tejidos, favoreciendo así el proceso de metabolismo de la grasa y la lipólisis. La sauna está compuesta por una habitación de madera maciza con aislantes térmicos, un calefactor que lleva incorporados piedras volcánicas, bancos de madera a diferentes alturas, así como un termostato que regula la temperatura interior y una cubeta para almacenar el agua. Cualquier persona que utilice correctamente la sauna, logrará una beneficiosa vasodilatación que permitirá la llegada de la sangre hasta las últimas células del cuerpo, las que alimentan y liberan de toxinas, vigorizándose. Los productos con hidromasaje tienen hoy en día una gran difusión y aceptación. Asociados a los aromas, a la música y al color, ahora más que nunca, el hidromasaje se ha convertido en un boom a favor de la imagen personal. Con el hidromasaje se produce un aumento de circulación sanguínea en la zona tratada. Se obtiene un efecto antiinflamatorio y de reabsorción de edemas. Además, produce un efecto analgésico y de relajación muscular. Distendido previamente por el calor del baño turco, el sauna y vapor, así como por la zona de aguas con hidromasaje, llega el momento del masaje. Lo atenderá una de nuestras expertas en las técnicas de masaje corporal. Sus manos, altamente entrenadas, recorrerán el cuerpo con una metodología ordenada y definida, que individualiza los músculos y trabaja sobre ellos disipando molestias y contracturas, induciendo progresivamente a un estado general placentero, gratificante y de total relax. De esta terapia, que combina diferentes técnicas, aromas, esencias, música, viaje a un profundo estado de relajación. El resultado, un delicioso bienestar físico y mental. De lo más sugerente, este exquisito masaje con diferentes aceites esenciales, logrará que su piel luzca tan tersa como el de una flor. En un ambiente lleno de rosas, usted gozará de todo el relax que siempre soñó. Dese un gusto. Luego de su sesión de masajes, le recomendamos se recueste en el salón, prolongando la sesión de relax. Mientras tanto puede, si lo desea, ordenar en el bar una bebida acompañada de un snack bar. Podrá asimismo reservar su turno para servicios de pelicuría, pelupería, cosmetología o manicuría. Lo esperamos para atenderlo con excelencia. Propuesta de renovación corporal y estética de máximo nivel, especialmente pensada para hombres. Un oasis en medio de la ciudad donde todo está dispuesto para recibirlo y atenderlo. Salones de estar de máximo confort, equipados con cómodos sillones, doble cuerpo para un profundo relax. Aire acondicionado en verano, crean un entorno para el tan necesario reposo después de una jornada de trabajo. Image Spa ofrece un restaurante que se caracteriza por su construcción de estilo natural, con ambientes al aire libre, decorado con hermosas plantas. Su cocina fusiona ingredientes tradicionales para crear sofisticados y creativos platos. Ofrecemos una nueva propuesta gourmet que rescata insumos peruanos y nutritivos, utilizando numerosas técnicas en su elaboración. En Image Spa, contamos con el más completo y sofisticado bar de la ciudad de Tacna. Se ofrecen diversos cocteles. Somos el más completo spa urbano del sur del Perú y norte chileno. Nuestra visión al 2015 es contar con una infraestructura de cuatro pisos, moderna y con equipamiento profesionalmente seleccionado para ofrecer los más exclusivos e innovadores servicios y tratamientos de belleza, salud y bienestar, con características competitivas a nivel internacional. Una vez más, Image Spa les da la bienvenida.